Música Hemisferio derecho Dime, hemisferio izquierdo Estoy un poco aburrido ¿Por qué no hacemos algo entretenido con este hombre? Pero no lo molestes Que está ahora durmiendo Está descansando Ya, pero yo tengo un poco de ganas así de marcha ¿Por qué no le proponemos algo loco? Algo para que lo piense muy en profundidad No sé Por ejemplo, un viaje Un viaje de estos que tanto le gustan No sé No, que ya sabes que hay que ser pacíficos Y no inculcar ideas locas Ya, pero a mí me apretece un poco hacer una locura No sé ¿Por qué no decimos de ir al Polo Norte? O a Australia O a un sitio así raro de estos Ya sabes que hay que ahorrar y ser buenos Que los planes locos nunca son buenos ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Sí ¿Qué? ¿No has sido tú? No, no Ha venido el comedor ¿Protegiste bien la rueda? ¿La rueda? ¿La rueda? La rueda Mi rueda Mi rueda Hola amigos y amigas de VloggerCoster ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo aquí una semana más Con otro vídeo de Freak a Freak Como ya sabéis El blog donde os voy a hablar de tú a tú De cosas que nos pueden interesar A los freaks de parques Y también a los de viajes Y esta semana vamos a cambiar otra vez de tema Vamos a hablar de un tema que Bueno Que está un poco en boca de todos Y que desde hace un par de años Más o menos está machacando mucho En el mundo de los parques Me refiero al concepto Skyplex ¿De qué suena esto? Quizás de nada Porque el nombre es un poco así como genérico ¿No? Me estoy refiriendo a un macrocomplejo Que se anunció hace ya un par de años atrás Casi tres años atrás En Estados Unidos Un macrocomplejo que iba a cambiar por completo El concepto de turismo En una zona Que luego posteriormente se supo Os voy a poner un poco al tema Muchos me pasasteis en su día O me hicisteis saber que existía este vídeo Que os estoy poniendo ahora mismo de fondo Esto es el complejo de Skyplex Esto fue un proyecto Que se presentó En la IAPA O como le queréis llamar De 2003 La convención La macroconvención de parques Y de Y bueno Todo lo que tiene que ver un poco Con los parques de atracciones Y parques temáticos Todas las empresas Hacen una convención anual La IAPA O IAPA Como le llamamos nosotros En la IAPA de 2013 La empresa dirigida por David y Joshua Wallach Que son los dirigentes de Mango Tropical Café Una empresa que yo totalmente desconocía la verdad Propusieron o dejaron sobre la mesa Un proyecto que se llamaba Que llamaron por entonces y bautizaron Poler Coaster Poler Coaster que es Pues básicamente es una gran torre Enorme torre En la cual pues Se instalará una coaster Y esa coaster pues Subirá a la torre Y luego bajará Haciendo una serie de recorridos En 2013 se presentó Un poco sobre papel Este proyecto Luego en mayo de 2014 Ya hubo que pasar de año Y unos cuantos meses Se comentó Que se iba a hacer En el centro de Florida Que iba a ser una construcción Que se va a hacer En el centro de Florida El centro de Florida que es No hay que ser muy demasiado avispado Para saber que es Orlando Básicamente En julio de 2014 Se supieron varios datos Por ejemplo Se supo que se iba a construir Efectivamente en Orlando En la E-Drive Que es la autopista Que La autopista o calle Avenida enorme Que recorre de punta a punta La ciudad de Orlando Y donde se encuentran Agolpados todos los comercios Todos los lugares Todos los parques Todo Todo es la espina dorsal Es la E-Drive Allí se supo Que se iba a construir Skyplex Se supo el nombre Que iba a ser un parque No un parque Sino como una especie De centro comercial En la cual se levantaría Skyscraper Que es el nombre Que se le ha dado Y que de momento Sigue siendo el mismo nombre Que tendrá La Polar Coaster Este macro proyecto Esta macro torre En forma de coaster En la IAPA De 2014 Pudimos ver Por primera vez Un vídeo Un render Se nos presentó Un año después De vendernos un poco La idea Se nos presentó El primer Point of view Que bueno Es un point of view Un render Una presentación general De estas Un poco Medio espectaculares Que se nos presentó Ya tenemos que saltar De noviembre de 2014 A febrero de 2015 En el cual Se comentó Y se hizo oficial Que el proyecto Añadiría No solamente La coaster en sí Añadida a la torre Sino también Una free fall Enorme Que sería La que rompería El récord del mundo Hay que decir también Que la Polar Coaster Obviamente El motivo Por el cual se hace Y por el cual Tiene esta torre Tan enorme Es que Se quiere batir El récord de altura Son 150 metros Se quiere superar Esa cifra Que son los 500 pies Bueno en realidad 500 pies De la medida De Estados Unidos Serían Vendrían a ser Unos 152 metros De altura Entonces Se quiere superar Esa cifra Se quiere batir El récord Entonces la coaster Obviamente la torre Mediría 150 o algo más De metros Y lo que es la coaster Pues mediría eso Entonces Oficialmente Sería la coaster Más alta Del mundo Superando pues A otras Como Top 3 Dragster O como Kinder K Entonces La Freefall Que sería Skyfall Se dieron un poco De originalidad En el nombre La Freefall También estaría Añadida en la torre Y por lo tanto Pues formaría Un complejo de ocio Además Un mirador En la zona superior Restaurantes Etc Saltamos Un mes más Hacia adelante En marzo Del 2015 De este mismo año Se añadió Y se revolucionó Un poco Las redes Porque se añadieron Por una parte Un nuevo Point of View Con un nuevo Render En el cual Se explicaba Un poco El complejo De manera Más detallada Se daban a conocer Más datos Y esos datos Eran un pelín Más interesantes Por ejemplo Desde un principio Se habló Que S&S Serían los encargados De gestionar Lo que es la Coster De construir la Coster Poster Posteriormente Se comentó Que sería Intamin Intamin Que como ya sabéis Una empresa Que ha estado Durante dos o tres años En letargo Y que ahora parece Que vuelve fuerte Porque Una Stratacoster Para Por aventura Este proyecto De skyscraper Para Skyplex El proyecto De FantasyAlan Parece que 2015 No Más bien 2016 2017 O incluso 2018 Pueden ser años Muy fuertes Para Intamin Se supo Oficialmente A principios En febrero Marzo Se supo Que Intamin Iba a ser La constructora De esta costa Algo que estos días Ha vuelto a resucitar Porque digamos Que lo han hecho Oficial Pero ya se sabía Que iba a ser Intamin La elegida Y no S&S Lo cual Hace cambiar Un poco Las expectativas Sobre este Sobre este proyecto También se han conocido Otros detalles Como por ejemplo Que van a hacer Una sitline Una atracción Que es básicamente Como una tirolina Un poco automatizada También para caer Desde la torre O sea Digamos que Claro Se van a dejar 300 millones De dólares En hacer toda la torre Y el complejo comercial De alrededor Pero el complejo comercial En Estados Unidos Es muy barato de producir Pero la torre Es una estructura Muy alta Recordemos también Que Florida Tiene un tipo De tierra Y de terrenos Bastante inestables Por lo que Construir este tipo De cosas Es bastante difícil Por eso no hay Por ejemplo Costers De gran altura En toda Florida Ahora viene Cuando la matan ¿Cuál es mi opinión Sobre el proyecto? Sinceramente Desde que se presentó El proyecto Yo realmente No soy muy amigo De este tipo De proyectos Macro proyectos Y de costers Que rompen Récords de altura Y récords de velocidad Quiero decir Sí, me atraen Claro Como cualquier Park Freak Y como cualquier Coster Freak Me gustan Este tipo de proyectos Porque digamos Que le dan dinámica Además que El vídeo se hizo viral El proyecto se hizo viral Está en boca de todos Incluso gente Que no está relacionada Con el mundo De los parques Habla del tema Pero Y hay un pero Muy grande Es un proyecto Que se escapa Por muchos flecos Tiene muchas salidas Que no sabemos muy bien A donde van a llevar Primero es un proyecto Que nunca se ha llevado a cabo Nunca nadie ha hecho algo así Entonces Estamos hablando De que Técnicamente Va a ser un prototipo Todos sabemos ya Y en alguna ocasión Me he ocupado comentaros Que pasa con los prototipos Pueden fallar Esto fallará muchísimo Además Tenemos en cuenta Que ahora Oficialmente La constructura De todo este tinglado Va a ser Intamin Intamin Todos sabemos Que Intamin Digamos que Es muy amiga De construir cacharros Que luego Por cosas ajenas A ella Fallan Y fallan De muy mala manera Entonces No quiero decir Que esto vaya a ser Un fiasco Ni mucho menos Confío en la profesionalidad De Intamin Pero también confío En que venden Muy bien la lotería Y saben muy bien Vender cosas espectaculares Entonces Creo que habrá Muchas dificultades técnicas Se ha vendido Mucho humo Se han modificado Muchos aspectos De un proyecto Al otro Es decir En cuestión De dos o tres meses La cosa ha cambiado mucho Luego tampoco hay profesionalidad Por parte de los Que llevan un poco el tema De las empresas Que intervienen No es que no haya profesionalidad Posiblemente la habrá Pero me refiero a que No tienen experiencia No se ha hecho nunca Antes así algo Y gestionando algo Como una macrocóster De este tipo Tampoco tienen experiencia Entonces Va a ser difícil Que todo encaje A la perfección Que todo se lleve A buen puerto De hecho El proyecto Ya lleva muchos retrasos Como os he dicho Se anunció en 2013 Finales de 2013 Este año Se tenía ya que empezar A ver algo La torre O construcción Para el año que viene 2016 Poderse estrenar De momento No se ha visto Más que Un concept art work De un restaurante Que tienen que abrir En el lugar Un restaurante temático Con baile Y tal Un restaurante Que pertenece A lo que es la cadena Mangos Tropical Café Que es Lo que llevan esta gente ¿No? Pero aparte de eso Nada más No se han empezado A construir nada Se sabe el sitio La localización Porque se hizo Una presentación En plan muy espectacular Con tours Con helicópteros Pero poco más La complejidad De todo el proyecto Encima Los plazos de entrega Que ahora mismo Si no me equivoco Ya se ha indicado Que en 2017 A principios de 2017 Esto tiene que estar acabado Si echáis cuentas Queda un año y medio Un año y medio Para construir Una coster De 150 metros De altura En una torre De más de 150 metros De altura Un mirador Una freefall Un zipline Un centro comercial Un montón de restaurantes Toda la infraestructura Que eso lleva Yo creo que esto Puede que sí Que se haga Al final No lo dudo Pero tardará Bastante más Tendrá muchos Muchos meses De prueba Y fallo Es decir Hasta que podamos ir Como destino turístico Masificado Hasta que Por fin Pues podamos decir No Vamos a ir Vamos a pillar Un hotel cerca Y vamos a alojarnos Y vamos a visitarlo Al día siguiente En plan Que sabremos Que estará abierto Y operativo Hasta que esto pase Yo pensaría más En 2018 Si no 2019 Porque son muchos años Para montar algo así Y para que funcione Realmente bien Así que habrá que confiar Y habrá que ver Y habrá que ir siguiendo Sobre todo Las novedades Que os hablan Sobre este Skyplex Y sobre la Polercoaster Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Pues me gustaría Que le dierais Un like Que siempre Pues agradece Si os ha gustado Y queréis más Pues yo voy a ir subiendo Con cierta regularidad La que pueda También os animo A que os podáis Suscribir al canal Y así de esa manera Pues podéis seguir Los vídeos Y todo lo que vaya colgando Y nada Ya sabéis que también Me podéis leer En bloggercoaster.com El blog Donde hablamos De parques Siempre Nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Viajad mucho Que esta es la época Nos vemos Chao